Con una buena participación, se puso en marcha el segundo diplomado en competencias digitales dirigido a los trabajadores administrativos y de intendencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Javier Herrera Sánchez, coordinador de la Comisión Mixta General de Capacitación y Adiestramiento, comentó que este curso nace a raíz del estudio de diagnóstico de necesidades de capacitación que realizan las comisiones mixtas, resultados que arrojan que a nivel estatal la mayoría de los trabajadores solicitan los cursos de computación. Indicó que este diplomado tendrá una duración de 120 horas en la modalidad mixta los días martes y jueves de 9 de la mañana a 12 de mediodía y dio detalles de los requisitos. Va dirigido a todos los trabajadores administrativos e intendencia, quien sea quien desee el curso, solamente que tiene que cubrir unos requisitos. Tiene que ser trabajador sindicalizado, tiene que tener conocimientos. El principal requisito es haber cursado y aprobado el diplomado en habilidad de las TIR. Y es un diplomado, es competencias digitales aplicadas al trabajo administrativo. La intención de este diplomado es que el trabajador administrativo adquiera las herramientas necesarias para desempeñar de mejor manera su trabajo y poder en un momento dado aspirar a una plaza basalta. Inclusive, este tipo de diplomado tiene valor curricular. Este curso tiene su puntaje para efecto de que, para cuando se venga las becas o desempeño administrativo. Por su parte, el doctor Emilio Lara Velasco, coordinador general del Centro de Cómputo Universitario, mencionó que esta segunda división de diplomado es reconocida por el Consejo Universitario y la Secretaría Académica Universitaria. Si esto nos permite, pues la verdad, tener un poquito de más de valor curricular para el personal y que se sienta que estos diplomados, valga la redundancia, tienen una validez un poquito más sustentable ante cualquier organismo. Cabe destacar que la inauguración de esta segunda edición del diplomado en competencias digitales se contó con la presencia de la maestra Norma Elizabeth Rendón Ibarra, coordinadora académica del Centro de Cómputo, así como miembros de las comisiones integradas por parte institucional y sindical. Apolón Naran de Mejía, José Valentín Félix, Joaquín López Aflores y Ana Isabel García Collins. Universidad Autónoma de Sinaloa